Hola, soy María Ángeles Belén Taracil y pertenezco al Departamento de Ingeniería Textil y Papelera de la Universidad Politécnica de Valencia. En esta presentación vamos a estudiar las fibras textiles de poliamida. La presentación se divide en los siguientes contenidos. Una introducción a lo que serían las fibras de poliamida, después pasaríamos a hablar de las propiedades físicas, las propiedades químicas y por último veríamos unas consideraciones finales sobre esta fibra. Si empezamos con el objeto de esta presentación, lo que buscamos es que se pueda conocer o dar a conocer las principales propiedades de la fibra de poliamida. ¿Por qué queremos conocer las propiedades de esta fibra? Porque una vez que hayamos sido capaces de entender y determinar cuáles son sus propiedades, vamos a poder aplicar dicha fibra a aquellos elementos o aquellas prendas que requieran de estas especificaciones. Y por tanto lo que vamos a hacer es optimizar el uso de esta fibra. Si pasamos a ver la clasificación de fibras, las fibras de forma genérica se clasifican en naturales o fibras químicas, las naturales nos las da la naturaleza y las fibras químicas se obtienen a través de un proceso químico por manipulación. Bueno, dentro de la poliamida se encuentra dentro de lo que son las fibras químicas de polímero sintético y ello significa que la cadena macromolecular, es decir, el polímero que forma parte de la cadena macromolecular constituyente de las fibras, se ha obtenido por síntesis. No es la modificación química de un polímero que obtenemos de la naturaleza. Bien, pues ya centrado en donde se clasifica la poliamida, pasaremos a definir qué es la fibra de poliamida. Existen dos tipos de fibra de poliamida, la que se conoce como el nombre genérico de nylon o la que se conoce con el nombre genérico de aramida. En los dos casos tenemos una cadena polimérica en la cual los monómeros se unen entre sí por grupos amida. Y la diferencia entre un nylon y una aramida radica en que la cadena polimérica está constituida en el caso del nylon por cadenas alifáticas o en el caso de la aramida por cadenas aromáticas. Pero realmente en las dos la característica principal son los grupos amida que actúan como nexo entre los distintos monómeros y que le dan el nombre a la fibra de poliamida. Dentro del nylon podemos encontrar que se habla de nylon 6, nylon 6,6 o poliamida 6, poliamida 6,6. Hay más tipos de poliamidas, la 11, la 4,6. Pero generalmente en el sector textil las más utilizadas son la 6 y la 6,6. Y este nombre se debe al número de átomos de carbono que existe en cada uno de los monómeros. Y de hecho la diferencia entre el 6 y el 6,6 viene principalmente por la forma de obtención o el proceso de obtención del polímero. En un caso, en el caso de la poliamida 6,6 o el nylon 6,6 se parte de una diamina y un diácido que son los que reaccionan. Y en el caso de la poliamida 6 tratan, partimos de un grupo funcional o de un monómero, perdón, de un monómero que tiene el grupo funcional amina y el grupo funcional ácido en el mismo monómero. Y por tanto se trata de una reacción de un producto consigo mismo. En el caso de las aramidas, podemos encontrar también que hay distintos tipos de aramidas. En función de que sea la cadena aromática, se encuentre en posiciones orto, meta y para. Si vemos en pantalla, lo que podemos observar es que tenemos distintas secciones transversales de la fibra. Y esto se puede obtener para cualquier fibra sintética, es decir, en la mayoría de las fibras sintéticas podemos partir de secciones transversales circulares o secciones transversales pentagonales con forma de cacahuete, trilobales, cuatrilobales, multilobales o incluso fibras huecas con múltiples orificios como podríamos ver en la última imagen que tenemos en pantalla. Pues bueno, todo esto son características que podemos encontrar en la fibra de poliamida. Pasando a hablar de las propiedades físicas, podríamos determinar que la longitud, la finura y el rizado van a depender principalmente del proceso que se utilice para obtener la fibra. Ya que son características que durante el proceso de extrusión, es decir, en la hilatura química de la fibra, cuando se extruye el polímero y se obtiene el filamento, podremos modificar longitud, finura y rizado de la misma. Además, después, en procesos posteriores, podemos también incluso cortar la fibra a la longitud requerida o darle un rizado especial. Por tanto, todas estas propiedades, como en cualquier fibra sintética, vendrán condicionadas por los procesos que haya experimentado la fibra que tengamos entre manos. En cuanto a la tenacidad, se encuentra entre 36 y 86 centínewtons partido por tex, lo cual significa que es una tenacidad relativamente elevada y nos está diciendo que tenemos una fibra con una cierta resistencia a la rotura por acciones mecánicas. Lo cual nos permite también concluir que se trata de una fibra con una capacidad de abrasión, una resistencia a la abrasión muy buena y que cuando se presenta en forma de fibra cortada, nos vamos a encontrar con que es una de las fibras características que genera peeling. ¿Por qué? Porque su resistencia es elevada y por tanto es muy difícil que la bola que se genera en la superficie del textil se desprenda por el simple roce, por ejemplo, de los brazos, ya que tiene resistencia y quedaría bien ligada. Además, podemos definir que la resiliencia, es decir, la capacidad de recuperación frente a una deformación, es buena. Esto significa que si nosotros la arrugamos, la doblamos o la comprimimos, en cuanto cese el esfuerzo que la está deformando, la fibra será capaz de recuperarse a las posiciones originales sin necesidad de una acción térmica o mecánica. Además, es una fibra que presenta temperatura de fusión y tiene comportamiento termoplástico, lo que le permite ser termofijada o ser tratada por procesos térmicos. Se debe tener en cuenta que la temperatura de fusión de estas fibras no es la misma en cualquier caso, sino que, por ejemplo, en el caso del nylon seis tenemos una temperatura de fusión alrededor de los doscientos diez grados, mientras que en el caso del nylon seis seis nos encontraríamos con que la temperatura de fusión es de doscientos cincuenta y cinco. Cuando pasamos a hablar de aramidas, evidentemente la temperatura de fusión se incrementa, por tanto, la temperatura de fusión viene condicionada por los monómeros que dan pie a obtener las cadenas macromoleculares. En cuanto a las propiedades químicas, podemos ver que la tasa legal de humedad es de cuatro y medio, lo cual significa que tiene una absorción de humedad un poco superior a lo que sería la de la fibra acrílica o la de fibra de poliéster o detrás de las fibras sintéticas convencionales utilizadas en textil, pero continúa siendo baja si la comparásemos con el ocho y medio o el diecisiete o dieciocho que tendrían el algodón y la lana respectivamente. Por invivición absorbe también un poco más que lo que sería el poliéster y la fibra acrílica, entre un diez y un quince por cien, pero son porcentajes mucho menores a los que podemos conseguir con un algodón que está alrededor del cincuenta por cien o incluso en una viscosa que llegaríamos al cien por cien. Por tanto, podemos concluir que es una fibra que prácticamente no absorbe humedad y que será fácil de secarla o de que soporte tratamientos en húmedo, pero evidentemente no va a generar gran confort. En cuanto al lavado y las condiciones de mantenimiento de las prendas obtenidas con esta fibra, podemos decir que son fibras que pueden soportar los lavados con acción de temperatura, con acción mecánica y también pueden soportar los típicos disolventes de los procesos de limpieza en seco como son el percloretileno. En cuanto a los productos químicos, soporta bastante bien los tratamientos ácidos y los tratamientos alcalinos, aunque se debería de tener en cuenta que su resistencia o su inercia química para determinados compuestos es inferior a la que presentan las fibras de poliéster. La tintura se puede realizar con distintas familias químicas de colorantes y es una fibra que no se ataca por los oxidantes, pero que sí que se ataca por la degradación gradual, tiene una degradación gradual por la acción de la radiación ultravioleta. En pantalla podemos ver que para identificar el microscopio veríamos una fibra prácticamente uniforme y lisa, pero con unos tratamientos apropiados podemos ver como en pocos segundos empieza a degradarse, lo cual nos permitiría diferenciarla del poliéster y de la acrílica. Si pasamos a las consideraciones finales, una vez vista la introducción, las propiedades físicas, las propiedades químicas, vamos a concluir. Existe dos tipos de poliamidas, nylon y aramidas, en función de cuál es su estructura molecular, si depende de una cadena linfática o una cadena aromática. La principal característica o propiedad física es su resistencia mecánica y que posee gran elasticidad. Y en cuanto a las propiedades químicas podríamos decir que tiene muy buena inercia química y una absorción de humedad ligeramente superior a la acrílica y al poliéster, pero muy ínfima a lo que correspondería a las fibras de polímeros naturales. Y esto es todo en esta presentación. Muchas gracias por su atención.